Hola, ¿qué tal amigos de Explorando Ando? Estamos aquí con un nuevo programa. Está conmigo mi micoconductor. Bienvenido Jorge Domínguez El Rostro. Hola, ¿qué tal Fanny? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos aquí. Efectivamente, otro programa más de Explorando Explorando Ando con Estefanía Franco, la fresita del barrio. Vamos el día de hoy a analizar distintas películas de distintos géneros, pero con un tema fundamental y lo conductor de todas estas historias en común. A ver si lo descubren cuál es. Y vamos a empezar, vamos a empezar con esta película. Bueno, de hecho es una miniserie. Me encantó, la verdad es una joya porque si ustedes tienen poco tiempo que dedicarle a las plataformas, a la tele, al entretenimiento, llegan cansados de su casa y lo que quieren es despejar su mente, reír un poco y pues no, algo, una historia que los enganche rápido y que no les, no sea de un ritmo tardado. Esta es perfecta. Se titula Doomy, Doomy el título en inglés y en español, bueno, se llama como Amigas por Accidente y retrata la historia. Bueno, una de las actrices es Anna Kendrich, que ya la hemos visto también en otros personajes como Amor de Calendario. Es una actriz cómica que en lo personal me gusta mucho, va bastante bien. Bueno, yo pienso que es actriz de comedia. Perdón que te interrumpa adelante. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que más me impactó de esta serie es que, además de que me la recomendó una amiga vía el canal, Citlaly. Citlaly, un saludo, de verdad, gracias por esta recomendación. Esta me impactó en varios sentidos. Ya habíamos tocado aquí en el programa de inteligencia artificial las muchas y múltiples posibilidades que pueden surgir a través de la invención de robots, de muñecos que se mueven. Y bueno, en este caso ya nos habíamos preguntado, no sé si te acuerdas, Jorge, qué pasaría si tú tienes un novio y de repente compra un robot sexual y bueno, lo tiene en tu casa y tú no lo sabes. ¿Se consideraría como infidelidad? Bueno, es que el tema va en el sentido, si mal no recuerdo, que allá por el Oriente la venta de juguetes sexuales, pues tiene un mercado muy amplio. Entonces, tú decías que era un tanto complicado entender el ejercicio de las sexualidades humanas, hombre-mujer, en relación a tener una satisfacción o con un muñeco o con una máquina. ¿Por qué? Porque en este caso de la serie, es una muñeca, no es inteligencia artificial, es una muñeca de plástico y una peluca pintada, pum, 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 nada más. O sea, no se mueve, no piensa, se supone que no se mueve, se supone que no piensa. Uno de los datos curiosos de esta serie es que fue, bueno, dirigida por Tricia Brooke, que es una mujer, pero también el creador fue Cody Heller, que fue el guionista y, mis respetos, hizo el guion perfectamente adecuado para que dure poco, entretenga y tenga esa agilidad de comedia y de drama al mismo tiempo y de humor negro y de tragicomedia y de situaciones que, bueno, no están muy lejos de la realidad y te puedes sentir identificado en muchos, en muchos aspectos filosóficos, morales, éticos, pues con la protagonista, con la protagonista o con la muñeca. Mira, al final en todos los ejercicios en el que se proyecta la sexualidad, hay una aceptación o un rechazo. Recuerdo esta película de ¿qué? El secreto de la montaña, algo por el estilo, donde dos hombres descubren su idea de la vida sexual y resultan ser homosexuales y, bueno, son rechazados a partir de una sociedad bastante cerrada. Esa idea, pues puedes aceptarla, puedes no aceptarla. Siempre el tema sexual tiene sus pros y sus contras con todas las personas, en todos los sectores o todos los segmentos sociales con los que los platiques, hay quien te dirá, está muy bien, me gustó cómo trataron el tema y hay quien te dirá, la verdad es que lo detesto, no estoy de acuerdo. Pues esta recomendación la pueden encontrar en HBO, HBO Max, y vamos a pasar con la siguiente película. Ya vamos a empezar a comentar, está cerca el estreno de Barbie, es un estreno ya bastante anunciado, donde la protagonista es Margot Robbie y yo no había visto una de sus películas que se llama El Escándalo Bombshell y, bueno, lo vamos a platicar el día de hoy porque toca este tema crucial en distintos géneros que vamos a ver el día de hoy. El Escándalo es la película del alto ejecutivo de Fox del año 2006, promedio sale Charlize Theron también. Así es. Y sale esta, que fue esposa de Tom Cruise, Nicole Kidman. Interesante película, fíjate que yo la recuerdo, me pareció a mí en la persona muy lenta, me aburrió en un momento el guión porque se me hizo muy larga, pero la caracterización de las tres, pues es impactante cuando están en el elevador y las tres tienen la misma idea de rostro, la misma idea de margen. De cabello, de vestido ajustado, zapatillas. Te das cuenta que es un control, o sea, que en ese momento, en el guión, lo que pretendían expresar era el control de la cadena Fox respecto de la imagen que proyectaban. Pues sí, efectivamente, aún en nuestra sociedad permean prejuicios e ideas de lo que es femenino, de lo que es bello, de lo que es exitoso. Y uno de los grandes, pues sí, clichés que ha hecho toda la industria de la televisión, pues ha sido este estereotipo de la mujer Barbie delgada, de medidas perfectas, vestidos entallados, cabello rubio, exceso tal vez de maquillaje, zapatillas, pues para estar dentro de los medios audiovisuales. Yo misma me he dado cuenta que en algunos programas, cuando traigo vestido largo, tiene menos vistas y cuando traigo vestido corto, sube. Entonces, pues es algo, yo diría biológico, pues está concadenado a la naturaleza humana y no podemos, pues negarlo, tampoco podemos contraponernos. A mí en lo personal me gusta usar vestidos, pero no estoy obligada, por supuesto. En Orbe Network tienen mucha libertad y mucha amplitud para que yo vista como quiera, yo visto como visto, pero hay cadenas en las que sí es norma, es por norma que tienes que usar vestidos y trajes entallados y cierto, pues maquillaje, cierta caracterización para estar al frente de las cámaras. Fíjate que esta película, bueno, tienes razón, en Orbe, la verdad es que no hay ninguna limitante en ese sentido, como debe ser, evidentemente la libertad de expresión y de imagen está al 100 y eso la verdad es que nos hace sentir a todos los conductores muy a gusto, muy afortunados. En esta película, el escándalo 2006, el asunto de Fox, con tres protagonistas, nos da la idea de ese control real, como tú lo expresas, de ese control real de la proyección de la imagen. O sea, para estar a cuadro tienes que representar o proyectar el segmento que pretendes controlar o al que pretendes llegar. O sea, toda la televisión trae un segmento poblacional al cual va dirigido, toda, toda. Entonces, pues de una forma vestirán las de las 7 de la mañana, de otra forma las de las 11, de otra las de las 3, de otra las de las 10. Hoy día, evidentemente, bajo el esquema de la pluralidad, de la igualdad y de la libertad, sí, pero nos estamos posicionando en 2006, en este escándalo, cuando para poder ser imagen, según el guión de Fox, pues tenías que cumplir con ciertos requisitos de imagen, de proyección, pero además algo un tanto más controversial, yo no diría escandaloso, más comprometedor y más incluso hasta de mal gusto. Porque el sexo por gusto, lo que sea, el sexo por obligación, sí representa un conflicto bastante difícil de digerir. Y es lo que nos representa, nos expresa esta película de Fox. Así es, recordemos que en 2016 Roger Alice, que fundó Fox, la cadena de noticias, una de las más grandes de Estados Unidos, fundada en 1996, pues empezó a tener varios escándalos de demandas de abuso sexual, de acoso sexual, por las conductoras y trabajadoras de la cadena de Fox. Y él decía descaradamente, pues sí, descaradamente, que las noticias no solo deben de informar, sino también deben de entretener. Y esto se basaba en un estudio que hicieron de que la mayoría de los televidentes, televidentes, pues eran hombres y la mayoría estaban jubilados y eran hombres de 50 para arriba. Entonces, lo que buscaban era una imagen de piernas bonitas, de mujeres arregladas, mujeres que lucieran entre los 30 o más jóvenes y pues que mostraran algo además de dar las noticias. Bueno, en algún lugar del mundo, no hace muchos años, como por los años 2000, 2010 promedio, en ese lapso, una presentadora de noticias se iba desvistiendo según la noticia que iba dando. Entonces, eso es un ejercicio que no solamente se ha dado de este lado de América, sino también en otras partes del mundo, ¿no? Y así es. Es decir, perdón, utilizar la imagen, tanto masculina como femenina, para, como bien tú dices, proyectar las noticias y también entretener. Y dime si no es entretenido. O sea, te dicen, en unos momentos más vamos a pasar al balaseado de hace cinco minutos y está nuestro reportero ahí. Sí, aquí estamos, mira, toda huele a pólvora. Y está aquí tirado el cuate y son imágenes muy fuertes. Al rato se las mostramos. O sea, ese gancho que tú expresas, pues ya lo han intentado y se ha generado con la imagen de las mujeres, con la sangre, con la violencia. ¿Cuántos diarios en la Ciudad de México y en todo el país existen que del lado izquierdo te ponen al fallecido, todo ensangrentado, y del lado derecho te ponen a un supermodelo, ¿no? Poquita ropa. Y bueno, esta historia está basada en hechos reales, está basada en las dos denuncias de acoso sexual que presentaron tanto Megyn Kelly, quien interpreta el papel, en este caso Charlize Theron, y Gretchel Carson, quien interpreta el papel Nicole Kidman. Y bueno, si empiezas a ver la película, quizás te preguntes, ¿qué les pasó a Nicole Kidman? ¿Qué les pasó a Charlize Theron? Pues no es que hayan como tal cambiado, se hayan operado para hacer esta película, más bien fue un trabajo de caracterización. Les pusieron incluso prótesis de pómulos para que lucieran lo más parecidas a las conductoras reales de Fox, de la cadena de Fox. Y bueno, ahí tenemos la tablita de todas las, no todas, pero la mayoría tenían este look de cabello rubio, mostraban sus senos o mostraban las piernas con vestidos entallados y pues tenían que tener un maquillaje sobrecargado. Vamos con otra grande interpretación de Charlize Theron, Tierra Fría, esta película es de 2005. Ah, la que era 2005, la otra de Fox era de 2019. A mí me sorprendió impactantemente saber que la directora es Nicky Caro, porque aquí en Explorando Ando ya habíamos comentado negativamente una de sus últimas direcciones que fue Mulan, el live action de Disney, la verdad a mí en lo personal no me gustó, pero esta película que dirigió en el año 2005 roba totalmente la atención y es un gran logro para su carrera porque logra abordar un tema muy, muy crudo, muy difícil desde una perspectiva que no te aburre. Bueno, a mí en lo personal me pareció muy buena la película, la dirección, las locaciones, la iluminación, el guión, todo lo que implica la película Tierra Fría, que también se dobló como Tierra de Hombres o North Country, me parece espléndida. Si no la han visto tienen que verla porque todas las mujeres deberían de tener esa complicidad con otras mujeres, de no callarse, de no quedarse calladas o sumisas ante actos tan violentos como los que se presentan de bullying en esta mina donde trabaja esta mujer que se ve obligada a trabajar para mantener a sus dos hijos y tiene el señalamiento por parte de la sociedad, por parte de sus propios padres, por parte de sus amigas y pues tiene que justamente levantarse en contra de todos estos señalamientos para decir la verdad. Vamos a seguir con otra película que va sobre este mismo hilo conductor. Al principio no se descubre totalmente porque el género es terror psicológico. A mí me encantó, me encantó porque el suspenso te engancha desde las primeras escenas de la historia, el protagonista es un actor bastante conocido, Kevin Bacon, y pues él interpreta a Tom, un padre de familia que tiene pues una familia aparentemente normal con un hijo, con una esposa. Su hijo tiene cierto sexto sentido, logra escuchar algunas voces y pues después de que la mejor amiga de su esposa le realiza una hipnoterapia, lo hipnotiza, deja como en su subconsciente una puerta abierta que le hace estar más predispuesto y ser más sensible a lo que está pasando a su alrededor y ahí es cuando empieza a entender algunas de las cosas que escucha su hijo. Y entonces ellos dos, el hijo y el padre, empiezan a crear como una alianza pero dejan fuera a la esposa y entonces ahí surge también un conflicto familiar pues por falta de comunicación, de entendimiento en estas cuestiones sobrenaturales muy bien abordadas a mi punto de vista. Esta película, dentro de los datos curiosos que tiene, es que fue lanzada al mismo tiempo que la de sexto sentido con Bruce Willis y bueno, evidentemente desplazó de la cartelera y de los comentarios y de las críticas a esta de Ecos Mortales pero esta, la verdad es que es una joya, si no la han visto tienen que verla porque es un terror psicológico y un suspenso buenísimo, buenísimo. Tú hablabas hace rato de las mentiras del cine, recuerdo en esta película de Ecos Mortales cuando el niño se está bañando que lo saca Kevin Bacon porque está en una tina. Enjabonado. Enjabonado, o sea, ni siquiera lo enjuaga, o sea, lo saca con jabón y le pone la toalla, es una de las mentiras del cine, pero bueno y al final lo reproducen como los comerciales estos del champú y que no te tallas y que con el jabón quedas limpio, no es cierto, de verdad, tallense porfis, si no le salen granitos en la piel y se ven así a la hora de saludar, pero bueno, más allá de eso. Sí, sí, esta película no tuvo el impacto que tuvo Sexto Sentido con Bruce Willis siendo que ambas abordan el mismo tema, pero la comercialización respecto de Sexto Sentido rompió con todas las posibilidades de que estuviera a la par de Sexto Sentido, esta de Ecos Mortales. Kevin Bacon, yo lo recuerdo en una película de Línea Mortal, es Línea Mortal, sale… Flatliners, de hecho ya la comentamos aquí en el programa. Sale esta niña… Julia Roberts. Julia Roberts, también lo recuerdo en esta película de Footloose. El Hombre Sin Sombra. El Hombre Sin Sombra también. Y en esta película de Los Gozanos, que está… Terror bajo la Tierra. Terror bajo la Tierra. Entonces, sí, vale la pena ver esta película, es buenísima, bueno, es desde el año 2006, ¿no? Si no mal recuerdo… La de Ecos Mortales, 1999. Ah, 1999. Sí, es igual, esta salió el 10 de septiembre de 1999 y la de Sexto Sentido en octubre del mismo año, 1999. Y pues la verdad es que tiene unos giros de trama, un arco dramático dentro de la interpretación de Kevin Bacon, porque al principio es uno, uno, y al final termina siendo otro. El arco dramático que presenta su personaje es muy, muy bueno, muy interesante, muy bien llevado a cabo. Y pues está… También lo interesante es que está basada esta historia en la novela de Richard Bateson, Steer of Ecos, Steer of Ecos. Fíjate que hay una película, ahorita me aclaré una película que se llama Los Otros, también está muy buena esa película. Si la pueden ver… ¿Con Nicole Kidman? No, 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 se llama Los Otros. Prometo traer la sinopsis del próximo programa, está muy buena también, vale la pena que la puedan ver. Y a la par de esta película, bueno, se le ha comparado mucho con otras muy similares, como El Resplandor de Stanley Kubrick, Sexto Sentido. Y dentro de esta película se aprecia en… Cuando, bueno, el personaje de Tom, interpretado por Kevin Bacon, está cambiándole a la televisión. Hay un pedacito de la película La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero. Y el soundtrack también es maravilloso, porque sale Pointer Black de Rolling Stones, es una melodía muy identificable, justamente en una de las partes más importantes de la película, ya casi casi al final. Sí, fíjate que sí, Fanny, te quería comentar haciendo una pausa, por fin, después de mucho tiempo, vamos a tener los cortos de Pepe Cortisona, los vamos a presentar en el siguiente programa, Fanny, por fin. Los cortos. Los cortos, los cortos de Pepe Cortisona, ya, ya tenemos las imágenes primicia de los cortos de Pepe Cortisona, el próximo programa en Explorando Ando. Ok, bueno, pues estaremos muy pendientes de estos cortos que vas a presentarnos, y bueno, por si no, por si no llegara ese material a mi correo, pues yo prometo traerles un material también de suspenso psicológico que realicé hace algunos meses, pero que no había presentado hasta ahorita, que ya empezamos a hablar del terror psicológico. Así que ya saben, chicos, chicas que nos ven, si quieren recomendarnos platicar de alguna película, alguna serie que hayan visto, están nuestras redes sociales, nos pueden compartir sus recomendaciones en arroba wowfanny, w o w, también en Facebook, estoy como Estefanía Franco, y también tenemos el Facebook de Explorando Ando. Muchas gracias, hasta la próxima. Ya saben, suscríbanse al canal. ¡Suscríbanse al canal!